Música Estamos en un pueblo llamado El Sui, vamos camino a Tainan. El día de hoy está siendo un poco aburrido. Hemos cogido un tren, nos ha ido mucho, hemos hecho un tostón, nos ha cogido un hombre muy curioso. Aquí estamos tomando un cafecito, cogemos el tren en 3 minutos, llegamos a Tainan a descansar. Va a ser un día. Acabamos de llegar a Tainan, la gente es impresionante, es buenísimo. Acabamos de conocer a este señor, nos está ayudando. A llegar a nuestro hostel, nos han invitado a pasar 3 días en el Dream Hostel. Es un hostel mochilero, compartiremos habitación estos días, nos sabremos si vale la pena venir a Tainan y venir al Dream Hostel. Bueno, pues no hemos podido tener mejor recibimiento en Tainan. Ha recopido ese hombre, por la cara nos ha ayudado a cocinar hasta nuestro hostel. Nos ha invitado más cerveza en el hostel. Nos ha metido la cerveza en el hostel y después nos ha llevado a cenar a un italiano. Y ahora estamos aquí en la zona común del hostel. Hola, mucho hostel. Es chulísimo. El hotel Dream Corner Hostel está situado en el centro de Tainan, muy cerca de la universidad. Tiene un ambiente diferente, con paredes pintadas con graffiti, llenas de arte. Tanto en su primera planta como en la segunda, tiene zonas de estar. Te lo recomiendo si viajas solo. Ofrece habitaciones compartidas desde 4 a 8 personas. Si vas en pareja, quizás un poco más incómodo. Aunque decirte una cosa, lo mejor del Dream Corner Hostel es su terraza. Buenos días desde Tainan. Vamos acompañado por dos chicas de aquí. Y este hombre está venido a recogernos. Y vamos a ir a comer algo. Y después vamos a ir al castillo de Tainan. Bueno, aquí hemos llegado a un sitio muy, muy local. Nos ha traído el chico del hostel. Hemos venido con Bo. Y con Yuan Yuan. Y nada, vamos a pasar un día estupendo con ellos. Nos van a enseñar un poquito de la ciudad. Vamos a comer muy local y vamos a ir a un castillo genial. Bueno, siguiente parada después de comer en un sitio súper delincional. Van a llevar a comer helado. El problema es que a nosotros no nos gusta ese helado. Y ahora lo enseñamos, pero no nos gusta. Y tenemos que decirle que no, pero está muy emocionado para que lo probemos. Bueno, pues después de la comida local, después del helado que no nos hemos comido, ya hemos llegado a la fortaleza Amping. Vamos a apagar aquí la entrada, así que hace un solano bueno. Y ahora os he enseñado. Un poquito de historia. Estamos aquí en la fortaleza Amping. Esta fortaleza la construyeron los alemanes en el año 1624. O sea, hace casi 400 años. Como nombre original le pusieron fortaleza Zelandia. Pero cuando volvió la digestión taiwanesa, le renombraron fortaleza Amping. Segunda parada, Free House. La entrada, otra vez puesta, 50 dólares taiwaneses. Esta es la Free House. Y es una casa enorme que ha sido enviadida por un árbol más enorme todavía. Mira, es un sitio súper chulo que os aconsejo. El Trip House, además de ser un sitio genial, es un sitio donde puedes venirte a hacer deporte y ejercitar tus piernas. Acabamos de salir del Trip House. Y la verdad que después de haber estado allí y verlo al completo, creemos que es una visita 100% recomendable. Cuando estábamos en la puerta, hemos dicho, pero ¿cómo entrar aquí o no vamos a entrar? Y al final le ha metido la pena. Muy guapo. ¡Buenos días, viajeros! ¡Buenos días, mundo! Día 3, por Tainán. Hoy estamos muy, muy, muy emocionados. Vamos a ver a nuestra amiga Rita. Hace cinco años que no la vemos. La conocimos cuando vivíamos en Inglaterra. Bueno, pues nos va a hacer una ruta gastronómica por la ciudad y vamos a ver el templo de Confucio. Y después... Tamara se va a hacer yoga. ¿Yoga chino? Eso ya veremos cómo va. Y más tarde nos va a llevar también... Tapa, cervecitas. Ahora nos enseñamos. Y ahí está Super Rita. Hola, mi amor Rita. Rita nos va a hacer un tour por Tainá. La primera palabra del día para comer va a ser unos dumplings. Vaya ración de dumplings se me ha puesto, Rita. Acabamos de salir de ese lugar que nos ha enamorado comiéndonos. Eso es dumplings. Ahora nos va a llevar aquí a una cafetería que suele venir ella. Y vamos a ver qué tal. Aquí Rita nos va a poner una copita de vino blanco español. Es una sorpresa que tenemos. Rita nos ha traído a una galería. Nos ha traído a una galería que semanalmente, diferente de la artista, expone sus obras. Y está muy, muy guapa. Y aquí en el patio, tiene un patio para tomarte un café aquí afuera. Pero tiene esto curioso. Dale, Rita. Esta mujer taiwanesa, cuando me conocí en Inglaterra, me decía Pan Pan. Pan Pan es gordito en taiwanín. Pan Pan. No comas más. Qué mala, qué mala. Lo que tenéis que hacer en todo Taiwán, especialmente en Tainá, tiene mucha guasa, es tomarte un té. Yo no lo había hecho hasta ahora. Rita me ha obligado. Y la verdad que está muy bueno. Obrigada, sí. Bueno, después de comer de café, de postre, de té y todo, Rita ha decidido hacernos unos kilómetros andando. Y aquí estamos llegando a la puerta o a la entrada más estrecha del mundo. Bueno, una catrofobia. Pero hay que superar los niños de cada día. Una de las visitas imprescindibles es aquí en Tainá, es el templo de Confusio. Hay dos, hay uno en Taipei y otro aquí en Tainá, pero dicen que el de aquí es mucho más bonito y que es el original. Ahí teníamos a Tamara Kanti Campo Yoga con Rita. Creo que está siendo una experiencia muy guapa para ella. Bueno, ya ha salido Tamara del yoga. Vamos a ver la opinión que tiene ella. ¡Guau! Dios mío. No sabía que el yoga era así de duro. ¡Vamos a cenar! Estamos en familia. Y en tarrita con su unido de transparente. No. Este está hecho de Green Bean. Y arroz, si quieres. ¡Ven a un sitio de barbacoa! ¡Buenos días, mundo! Hoy los buenos días no son desde la calle empezando la aventura. Estamos aquí en el hostel. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando en el blog. Vamos a editar vídeos, editar posts, guías. Estoy haciendo este vídeo para enseñaros el desayuno que voy a tomar. Ayer la madre de Rita me regaló una bolsa. Quiero compartirlo. No sé lo que es. Es una especie de mezcla de arroz. Veo como ajo, judías. Bueno, total. Esto es lo que voy a desayunar hoy. Y nada, esta noche iremos al Night Market. Bueno, estamos aquí en el Garden Night Market. Estamos aquí con... ¿Qué va? ¡Gina! Y vamos a probar aquí el barbacoa. Y vamos a probar aquí el barbacoa. Azúcar frito Increíble lo que encontramos aquí ¡Vaya! ¡Gracias! Auténtico este hombre Ya hemos cambiado de menú Nosotros que somos españoles nos comemos las taiwanesas Y ella que son las taiwanesas se come las españolas Es el día número 5 por aquí por Tainan Y ya hoy dejamos la ciudad, nos vamos a hacer una nueva Kaohsiung Estamos yendo bastante rápido como siempre Vamos a comer con la familia de nuestra amiga Rita Nos han invitado a comer a un japonés Vamos a despedir aquí el vídeo de hoy Y nada, que gracias por vernos Gracias por seguirnos, empezad a seguirnos, empezad a compartir Suscribiros, suscribiros, lo dejamos aquí Que lo mejor está por venir Bye bye